Hola chicos, estamos aquí y bueno, hoy vamos, estamos en la segunda parte de Bye Boy, vamos a jugarlo. Vamos a jugar, vamos a por mi mapa, estábamos en la jungla, ¿no creen? Estábamos en la jungla. Bueno, bueno, si es hoy noche, un anuncio, vamos a quitarlo con nuestras propias manos, no sé, pero hace algo increíble. No sé qué voy a hacer, pero si hay aquí una cama, por favor. Aquí hay una cama, aquí hay una cama, es en azul, me gusta el color azul. No sé, pero está tan de noche que no puedo ni observar. Vamos chicos, salimos de esta jungla. Es que está tan de noche que no puedo ni poner la cama, incluso. Ay, no. Ay, pero está tan, tan oscuro. Ya sé, ya sé, ya sé, ya tengo una mejor idea. Vamos a coger estas cosas que iluminan. Estas cosas iluminan para que yo vea. Vamos a poner algunas, no es para que se haga de día, sino es para que alumbre la noche. Eso no es cierto. Para que, no es para que, que se haga de día otra vez. No es para que alumbre la noche. No es cierto que alumbre el día. Vamos a coger la cama, que seguramente la tenía por aquí. Aquí está la cama, sí, lo siento chicos. Ay, una noción. Continuamos. Es como rosa, no me gusta el color rosa. Mi hermanita cambió la cama. Dios. Bueno, ya se hizo de día. Ahora sí podemos ir a nuestro hogar. Bueno chicos, ya se hizo de día. Y no me encuentro ningún animal. O sea, esto es increíble. Ah, no, son pollos. Pues son pollos. No sé, pero seguramente es un juego. Y divertido. Seguramente será por diversión. Pero miren el paisaje de Bye Boy. Es increíble, ¿no chicos? No sé, pero seguramente será algo. Chicos, ya me vamos a salir de la jungla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? Un anuncio. Oh no, dios estos anuncios, por favor. Los oríos. Bueno. ¿Cómo puedo quitar el anuncio? Yo no lo puedo quitar con, ni siquiera para quitar, para quitar, ni siquiera no hay una opción para quitar el anuncio este. No le ponga cuidado a nadie, no sigamos a concentrarnos en el juego porque ese anuncio, no le, no le, no le, no le concentran al anuncio. Y el perdió. Pero vamos, vamos, ya se, pero tiene tiempo. No me gusta eso, no me gusta eso. Por fin. Vamos a coger esta cámara aquí. Vamos a continuar. Ay, no me digas que no puedo continuar. Mira, Steven, ese Steven es mi nombre. Ya sé. Ya sé cómo hacerlo. Vamos a reiniciar. Bye, boy. Y a ver. Perfecto. Ahora vamos a ir a mi mapa. Y después, comenzamos. Perfecto, ya estamos aquí. Y veo como charcos de agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esperen, esperen un momentico porque no sé qué es. ¿Es una vaca? Vamos a matarla. Vamos a matarla. Si es una vaca, vamos a matarla por completa. Porque a la vaca no me interesa, no me interesa. Y la matamos. Pobrecita. Mira, ¿qué es esa, no, chicos? ¿Y la matamos? ¿Y qué me dio? Aquí me dio, ¿qué me dio? ¿Me dio carne? Aquí, esto es carne. Esto es carne. Ah, lo bueno es que no se puede comer. Bueno. Como siempre ahí no se puede comer. Ay, qué mal. Bueno. Vamos a con unos objetos para... Y después, en la tercera parte, vamos a ir, pero no en creativo, sino en supervivencia. Si quieren, pues, tienen que darle un super like. No sé, pero es que vamos a coger esto. No sé, pero... Bueno, chicos, les gusta el video. Que estén bien. Chao.